Soy centroamericano, cantando para mis hermanos Soy de la tierra guanaco, y si estoy lejos, extraño a mi patria El Salvador, el Salvador, el Salvador, ay que lindo es Salvador Soy guanaco sanzo, me gustan las parrandas A todos los guanacos, nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa, y me gusta bailar A todos los guanacos, nos gusta barratear Soy guanaco salsa, las cinco en la mañana Soy guanaco alegre, en la madrugada Soy centroamericano, cantando para mis hermanos Soy de la tierra guanaca, y si estoy lejos, extraño a mi patria El Salvador, el Salvador, el Salvador, ay que lindo es Salvador Soy guanaco salsa, y me gusta la parranda A todos los guanacos, nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa, y me gusta bailar A todos los guanacos, nos gusta barratear Soy guanacos, nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa, me gusta la parranda A todos los guanacos, nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa, me gusta bailar A todos los guanacos, nos gusta parrandear Soy guanaco salsa, las cinco en la mañana Soy guanaco alegre, en la madrugada